Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Rachel Zegler está viviendo su particular película con el comité de organización de la gala de los Oscar. Ha pasado de no estar invitada a la gran fiesta del cine a ser una de las protagonistas de la noche pues será presentadora en una de las categorías. La historia comenzó hace tan solo una semana, cuando a través de sus perfiles sociales la joven denunciaba públicamente que no tendría una silla reservada en el teatro Doldy. No estoy invitada, así que lo tendré que ver en pantalones de chándal y franela junto a mi novio. Apoyaré a West Side Story desde mi sofá y estaré orgullosa del trabajo que hicimos de manera incansable hace tres años. Unas declaraciones que no dejaban indiferente a nadie, pues el gran público no lograba entender cómo la actriz protagonista de una película nominada en siete categorías distintas, entre ellas a la de mejor película, tuviera que vivir este gran momento profesional sentada en el salón de su casa. Un apoyo popular al que también se sumaron personajes tan relevantes en la industria cinematográfica, como Ruth Tumbling, que fue el encargado de darle vida al personaje de Riff en la versión original del musical y que, además, es miembro oficial del jurado de los premios. El intérprete no dudaba en pedir justicia para la joven y reclamar el sitio que se merece en esta noche tan significativa para ella. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.